¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, Media España y toda la prensa está pendiente de la situación actual de Mila Ximénez. Ya sabéis que la situación pinta bastante mal, según informaciones de diferentes medios como son La Razón, Informalia o El Periódico del Mundo. Todo parece presagiar que la noticia es inminente, pero de momento Mila se aferra a la vida, ¿no? Toda su familia está con ella. Es algo muy bonito ver a una familia unida en un momento tan complicado. Todos sabemos que las familias unidas son muy raras de ver, pero en el caso de Mila, los hermanos siempre han sido uña y carne con ella, ¿no? Y su hija Alba lo dejó todo para estar con ella en estos momentos tan difíciles. Mención especial es la que está dedicando la prensa al yerno, porque sin él la logística de la familia se caería, ¿no? Hablamos de Abid Mirón, que es el marido de Alba, que tiene dos hijos en común con ella, Alexander y Victoria, los nietos de Mila Ximénez, y que ahora mismo tiene un papel clave para que Alba esté con ella en estos últimos momentos, ¿no? Solo espero que esto pase rápido, que realmente el sufrimiento sea el mínimo posible, y de verdad mandar mensajes de cariño a la familia porque lo necesitan y, bueno, de verdad, es todo muy difícil de contar y esperemos que esto no se alargue en el tiempo porque nadie se lo merece. Darle like al vídeo para apoyar y nos vemos en un próximo vídeo, de verdad, esta noche además con entrevista a la periodista Marina, a Marina Snal, del periódico La Razón, que nos va a contar un poco el mundillo de la prensa, de los periódicos, y la última hora de actualidad de los temas que está tratando ahora mismo la prensa rosa. Nos vemos. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!